¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a abrir cajas en Skin Club, además vídeo especial porque atención, jugadores de CSGO han creado sus propias cajas, así que vamos a abrirlas y vamos a ver si nos toca algo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya está metido la página, así que vamos a darle caña, pero lo primero, ¿cómo depositar en Skin Club? En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además os da un porcentaje extra dependiendo de lo que depositéis. ¿Cómo depositar? Dais a añadir balance y tenéis varias formas de hacerlo. G2AP que ofrece un montonazo de maneras de hacerlo, como por ejemplo Paypal si ponéis el país de Brasil abajo a la derecha. También tenemos tarjetas y por último tenemos skins. Dicho esto, vamos a darle caña. Os recuerdo, ya menos de 8 días para que se acabe este evento de San Valentín. Os recuerdo, si abrís cajas conseguiréis puntos que os darán balance gratis, cajas gratis, así que darle caña. Dicho esto, aquí tenéis las cajas de las que os he estado hablando. Los 5 mejores jugadores de 2020 han creado sus propias cajas. Vamos a ver qué me va a dar el Tito Device, el jugador de Asali, que por cierto, hoy han perdido 16-1 contra Spirit. No están eliminados, pero he temido por ese 16-0. A ver si nos toca. Yo qué sé, la Red Line está bien. Oye, una USP Kill Confirmed Device también estaría guay. Vamos a ver. Bueno, hemos ganado dinero, así que bien recibido. Vamos a guardar esa Red Line para después hacer algún upgrade. Y vamos a ver si... ¡Hombre! ¡El Asimov! ¡Esta caja va volando! ¿What? ¡Esta caja es tremenda! ¿116 pavos? Bueno, pues lo cogemos. Gracias, Device. No sé, hoy lo has matado, pero tu caja da buenas cosas. Vamos a ver. Don Simple, ¿qué nos da? Veo que por aquí hay Famas, Neon Rider, la Blaze, son las armas que buscamos. Esta no es. Oye, las cosas como son. La de Device nos ha dado más cosas, porque esta hemos perdido dinero. Pero la caja de Simple, estéticamente, las skins me parecen bastante mejores, ¿eh? Lo único que no quiero que me toquen son las veretas esas, pero... Hablando. La de Simple no nos está dando tanta suerte, ¿eh, chicos? Hemos palmado en las dos veces que hemos hecho. Vamos a ver. A la tercera dicen que va la vencida. Vamos a ver si Simple aquí no está. Bueno, tenemos la Blaze. Esto no nos interesa. Por ahí andará esta 54. Pues hemos perdido las tres. Esta última se ha quedado bastante más cerca, pero no nos ha ido demasiado bien. Vamos a ver Zaibu. Mejor jugador del mundo según HLTV. Un excelente jugador que creo que también hoy ha perdido 2-0. O sea, hoy ha sido el día de las sorpresas, por decirlo de alguna manera. La Code Red. Esta la queremos. 26 pavetes, 61. Vamos a vender todo menos la Code Red. Eso no lo vamos a quedar. Venga, Zaibu. De momento, la caja de Device con diferencia. La mejor, ¿eh? La tercera. Como siempre digo, no siempre la más cara. Es la mejor. Oye, nos toca la Wildfire. Vamos a ver en qué estado. 53 pavetes. Maravilloso. Aquí sí hemos ganado. Vamos a por la última, ya que en la segunda hemos ganado. La de Simple, de momento la peor y con diferencia. Pues nos vamos a ir aquí con una estampada muy seria. Vale, Device. La mejor. Zaibu, segundo. Simple, tercero. La de Nico. Y la de Electrónico la dejo para vosotros que me digáis en los comentarios, ¿vale? Nos vamos a abrir esta cajita. 40 pavos. Como siempre, abriendo las cajas de San Valentí que luego se acaban. Esta caja me encanta porque puede ser o Negev o guante o cuchillo, ¿vale? Tenemos ahí... ¡Tenemos dos cuchillos! Pero mal, porque este no nos iba a dar beneficios. Nos vamos con 281 pavos. Por lo tanto, hemos ganado 81 dólares. Esa caja, como te digo, la de 40 pavos me gusta bastante. Tenéis un 30% de ganar un cuchillo. Y está muy, muy bien, ¿vale? Vamos a probar ahora esta. 50 pavetes. Esta si me toca la Blue Phosphor. Sería increíble porque me permitiría hacer contratos, tío. Vale, qué desastre. Menos mal que ha venido la Hot Rod para salvarnos porque esto era una estampada de la hostia. 262 pavos. Hemos ganado por la Hot Rod, ¿eh? Le voy a dar una última oportunidad. Vamos a darle otros 250 pavos porque confío en que me toque la Phosphor, tío. Estampada, estampada, estampadísima. Menos mal que nos... ¡Ay, Dios mío! Las últimas cajas nos están salvando el día de hoy. Vale, pues vamos a vender esto. Y yo creo... Batalla, si hay alguna guapa. No parece que estáis a 18. Tenemos 33 pavos. Vamos a ver si podemos... Menos mal que hemos tenido suerte. Vamos a ver esta misma. Porque os recuerdo que la última semana, el último domingo que abrí SkinClan, me pegué la estampada padre. O sea, yo creo que una de mis mayores estampadas con diferencia. Encima no me tocó ningún Blue Gem. Que esa serie he visto que os encanta. Vale, pues vamos al lío, chavales. Yo creo que voy a coger las skins más tristillas. Esto fue de una batalla que hice el otro día. A ver... ¿Cuánto vale la Phosphor? Vamos a buscarla. Blue. Phosphor, creo que es. Factory New vale más barata que la Minimal Wear Black. ¿Eso es un error? No. Normalmente cuando un arma en peor estado vale más, es que hay menor cantidad y por eso el precio es mayor. Vamos a ver... Parece que sin problemas, ¿no? Lo tenemos todo controladísimo. Aquí nos vamos con ese 72%. Hemos empezado, si no me equivoco, con 1000 pavos. ¿Y cuánto tenemos? Jeje no quiere arriesgarme mucho. 1200, me retiro de aquí. Hemos ganado un 20%. ¿Vale? ¿Qué armas quiero retirar? Pues me voy a llevar la Blue Phosphor, como he dicho. Tranquilísimamente. Dámela. No está. Bueno, pues habrá que... Pues lo vamos con la Horror misma. Dime que está. No está disponible. Pero por favor, Skin Club. Así que con esto nos despedimos, chicos y chicas, porque ahora mismo la tienda de Steam está caída. De hecho, lo estaréis viendo en pantalla y no puedo retirar las skins, así que esperaré un poquito. Pero voy a sacar esa M4 Phosphoro y, si queréis, la semana que viene podríamos hacer grandes contratos con ella. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado con el vídeo. Ya me diréis qué tal os han ido las cajas de jugadores. Reventad el botón de like si queréis más vídeos de este estilo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.